¿Considera que, bueno, mientras más pasamos años, más crece el excepcionismo de personas que se negan a participar en los procesos electorales? ¿Considera que se deben aplicar multas a quienes no participen en la selección fiscal y como se hace en países del sur principalmente? Es muy interesante. Creo yo que será parte de las iniciativas que tengamos, que tenemos consideradas dentro del Consejo, porque verdaderamente ya la participación, al dejarla en la libertad de ese derecho nada más de participar, creo yo que ahora debe ser en la obligación de participar. Debemos de tener un poquito más de interés por lo que se mueve en lo político y en lo social para poder tener mejores gobernantes, o sea, que se comprometan los gobernantes en base a esa demanda que puede existir en las urnas. ¿Sería sancionar a quien no vote? Considero yo que de alguna manera ya es tiempo de poner un punto de multa a quien no participe en una elección. ¡Gracias!